¡Suscríbete al canal! Os toca pagar, o se os puede pasar el plazo, o tenéis una renovación automática que no quiere que os cobre, etc. La aplicación la he visto en XDA, la verdad que me ha parecido muy interesante para traer al canal, y bueno, os voy a explicar el funcionamiento. La aplicación se llama Subi, y ya os digo, os encontraréis en la caja de descripción, es este que vais a encontrar aquí abajo. Vamos a ver un poquito por aquí abajo, está aquí al lado de Stuf, Subi, y ya tengo configurado Netflix, ¿vale? Que en este caso, una vez que lo tengas configurado, os va a llegar una notificación arriba, diciendo que tenéis que pagar 10€ vía Paypal, mañana, y bueno, pues que lo tenemos mensual. La forma de utilizarla es muy sencilla, ¿vale? La aplicación, la básica, trae publicidad en el móvil, o sea, trae pequeños fragmentos de publicidad, no es nada intrusivo, y bueno, si queréis comprar la versión Pro, pues pulsáis aquí y vais al Play Store y compráis la versión Pro, ¿vale? Que también os deja hacer los backups en Google Drive, por si cambiáis de ROM o algo, pues siempre tenéis ese backup ahí dentro. Si no, pues podéis hacerlo en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta SD, ¿vale? Bien, yo como utilizo el AdAway, pues me ha quitado la publicidad, así que, bueno, pues a vosotros os saltará un poquito más de publicidad que a mí, pero que bueno, que ya digo, que no es esta publicidad que a cada 5 minutos está sonando una música ni nada, para nada. Es un fragmento, creo que era por aquí en medio, si no me equivoco, o salía por aquí arriba, y nada que influya en la experiencia del usuario. Bien, dicho esto, os voy a enseñar cómo se configura. Nos vamos primero a la pestañita de configuración, y aquí vais a poner un horario, el horario que queráis para que os llegue la notificación, o sea, la notificación de que tenéis que renovar. Ahora, yo por ejemplo, imaginaros que estoy pagando Netflix y quiero que me avise, pues siempre a las 7 de la tarde, cada vez que llegue la notificación. Pues directamente lo pondríamos a las 7 de la tarde, y esto ya se queda configurado para cuando llegue una notificación nueva de alguna suscripción que tenga que pagar recientemente, pues me llega ahí perfectamente. Luego tenemos bloquear la notificación para no desactivarla desde aquí arriba, sino que directamente si la bloqueamos no podemos quitarla desde arriba, que esto ya cada uno. Esto podemos también pulsar para que se descarte, o sea, yo en este caso la tengo quitada, o sea, tal y como viene de fábrica. La preferencia de dinero, que en este caso lo tengo puesto en euros. El tema, si lo queremos, tanto oscuro como LED como claro, que en este caso está claro, y bueno, ya luego tenemos el menú de backup y restore para poder hacer una copia de seguridad si cambiamos de ROM. Bien, vamos a empezar a configurar cómo sería el pago de algún servicio, en este caso pues vamos a darle aquí al simbolito más, aquí vamos a darle al, donde está la S, y vamos a elegir pues nuestro servicio el cual estamos pagando, en este caso pues imaginaros que yo voy a poner Amazon Prime. ¿Vale? En la descripción pues voy a poner pagar Amazon, pagar Amazon. Seguimos así debajo, método de pago, o sea, el día de pago, perdón, pues vamos a poner que sea, por ejemplo, hoy, para que salte la notificación. El ciclo, pues esto es muy importante porque, bueno, viene en inglés, tampoco es un inglés muy complicado, y bueno, os voy a explicar qué significa cada uno, si no sabéis inglés, pues bueno. El primero es semanal, ¿vale? El segundo es quincenal, cada cuatro semanas, mensual, cada dos meses, cada cuatro meses, cada seis meses y cada año. Si queréis configurarlo, porque en vez de pagar cada dos meses, pagáis cada tres, pues le dais a Custom, y elegís la forma que queráis y lo configuráis. Muy sencillo, la verdad que no tiene ningún tipo de pérdida. Yo lo voy a poner semanal, bueno, semanal no, porque en verdad Netflix se paga mensual. Lo voy a poner mensual. Aquí voy a poner que pago, por ejemplo, pues vamos a poner distinto, 20 euros, ¿no? Aunque seguramente sea muchísimo menos. El método de pago yo voy a poner, por ejemplo, Visa. Le voy a dar a añadir y utilizo Visa. Y recordarme, pues, antes de un día para saber que tengo que renovar la suscripción. Y ya, pues le damos aquí y ya lo tenemos completamente configurado. Ya tendríamos dos, que en este caso es Netflix y Amazon. Aquí haríamos una lista completa, ya os digo que hay cantidad de servicios en los cuales podéis poner para que os recuerde. Pues desde Apple hasta Audi, pues si tienes que pagar algo como Audi, pues Barclay, pues yo que sé. O sea, hay una cantidad enorme de cosas, ¿no? Voy a intentar buscar Spotify porque lo he hecho yo muy a la ligera. Y no me ha dado tiempo de verificar todos los servicios tampoco. Pero yo creo que sí, que si están todos, aquí hay algunos que yo ni conozco. También tenemos OneDrive, Pandora. O sea, que imaginaos la cantidad. PlayStation Network, Paypal, Podcast. O sea, hay una infinidad increíble. Voy a buscar si está Spotify ya por curiosidad. Spotify está aquí arriba, ¿vale? Y después ya os digo, es que tenemos una cantidad enorme de servicios que yo, la mitad, ni las conozco. Imagino que será por el tema del país del desarrollador y demás. Pero que bueno, yo creo que básicamente están casi todos. Incluso Tinder. Bueno, pues no sé si Tinder tendrá algún tipo de suscripción. Pero que también está ahí por si queréis recordarlo. Bueno, pues Vodafone, Visa, Windows, lo que queráis. ¿Vale? Así que bueno, yo os digo. Una aplicación que viene muy bien para el tema de luego de recordar los pagos. Yo sí, por ejemplo, de aquí, marcar como que lo he pagado o recordarlo mañana. Así que es una aplicación que viene muy bien para recordar siempre los pagos que tenéis pendientes con servicios en la nube. Pues ya os digo, ya sea Google Drive, ya sea OneDrive, Windows, por si tenéis que renovar la clave. Lo que sea. Y la verdad que yo desde que la conozco, pues voy a empezar a rellenar mis servicios de pago para no olvidarme nunca. Y ya os digo, que os va a venir fenomenal. Así que nada, las gracias al creador. Os dejaré en la caja de descripción el enlace para que podáis descargarlos. Y bueno chicos, creo que no me olvido absolutamente nada de la aplicación. Bueno, sí, un detallito que estoy viendo ahora que es muy importante. Una vez que tengamos configurado todos los servicios, nos va a poner aquí abajo cuánto tenemos que pagar al mes. No va a ser un recuento de lo que nos saldría al mes y lo que tenemos que pagar, ¿vale? Para llevar un recuento. Serían los 10 de Netflix y los 20 de Amazon Prime. Que en este caso serían los 30 euros. Así que bueno, yo creo que más completa no puede ser la aplicación. Así que espero que os guste porque esta aplicación no estaba en mi canal. Y me ha parecido interesante ya que somos muchos los que consumimos gran cantidad de servicios online. Ya sea pues, ya os digo, como Netflix, Spotify, lo que sea. Y os va a venir muy pero que muy bien. Y sale del típico clásico calendario pues de recordatorios o incluso el widget que tengo yo de notificaciones. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Dadle a like, compartidlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.